Quique, yo creo que voy a agarrar, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay banda? Pues aquí estamos de vuelta, otra vez en Pesca en la Región, en otra nueva aventura con nuestro amigo Quique, ahora. Good morning, banda. Aquí andamos y hoy tenemos el reto, vamos a andar pescando ahora con cucharita. Y pues el reto es a ver quién saca más especies. Entonces, en dado caso de que nadie conecte diferentes peces, pues se vamos a ir con la golona. ¿Verdad, Quique? Eso es lo que, yo creo que, a ver, estamos en un lugar en el que es muy probable que saquemos especies distintas. Pero pues bueno, pesca es pesca, ya sabéis, se puede complicar. Y si no conseguimos nada más que una especie, pues la más grande de esa especie va a ser la que sea el premio, la que gane, ¿no? Así es, entonces pues, vámosle dando anda, porque esto es pesca en la región. ¡Sí! ¡Uh! Aquí siguen los bandas. Y ahora vamos, uno, uno, no es para decirse ni nada. Y ahorita voy a sacar la Blue Gill. Andale. Pico, andale. Algo traigo. Otra tilapia. Otra. Otra, 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 otra. Sí, 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 sí. Sí. Hacemos la tilape banda Pero pues Si buscamos la plugin Sí, verdad Esa azul que sacaste Estaba bien chida Estaba jorobadita Estaba jorobada Ándale una Se la amarillas Sí Uh, después está adentro No sé si le alcanzan a ver Cómo le brilla Ya quiere tirar los tornillos azulitos Estos azuladitos Tornadilla No sé si le alcanzan a ver Esos colores bonitos Estos son No sé si le alcanzan a ver Esos puntitos A ver si le busco un tono Nada Ya tienen un tantito la frente Tornuditos Jorobaditas Y esos tonos Tornos azulito Vámonos Estos de aquí Los conocemos Nosotros como criollas La antigua Y Caramba Bueno Creo que esos dos ahorita Que me acuerdo Pues qué banda Pues Aquí seguimos Dándole Y pues Llevamos varias capturas Aquí Le quique ya conectó Dos especies Sacó ya tilapia Y lovina Yo llevo Tilapia Y El guapote amarillo Ese que es muy raro De pescar Pero pues No dejamos de tirar A ver si sale Lo que sale la lovina Para ya tener Tres especies Porque la Blue Nomás no quiere salir Tampoco Entonces Tengo más fe Que me salga la lovina A que salga El plugin Aunque los dos Pueden salir Bueno Ya traigo algo Algo traigo Mira 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 Un poco pelajero Le traigo Un Bueno Deja Lo saco Lo que parece Tilapia Otra tilapia Ahora fue el terror De las tilapias Felipas Otra tilapia Se va Buscamos Blue Hill Oh Ya me Ya me Ya me Ya me Ya me topé La Blue Hill Si Ya está Zombie Tenía así como El ojo Carapelado Anda Pues aquí Seguimos Y pues No he podido Lograr conectar Otra especie Más que Pura tilapia Pero no perdemos La fe Porque Como dice Quique Yo he sacado Una especie Muy rara Muy rara Que Es muy difícil Conectar Y pues Si llego A conectar Una lovina Pues ya la estaría Ganando En especies Tres especies Y el dos Yo llevaría La golden Guapote Y Una tilapia Y esperamos Que próximamente Salga la lovina Para poder Llevar Los tres Que digo Andale Algo saqué Bueno Ah Se saltó Quack 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 Se fue Señale que si les gustó El señal Luis Puro party Puro party En la fiesta Va a ser uno igual La fiesta de las tilapias Parece que he sacado Veinte veces La misma tilapia Además es que son todas Ahí estás Son todas del mismo tamaño Andale No No Esa piedra ¿No era? Uh Me atore No party en las piedras ¿No? Mira Bien trincado Peleala Peleala No le deses No le deses Un tilapia Un tilapia Un 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 Bueno banda Acabo de llegar aquí Con Don Pataski Y hermano ¿Qué? Pues nada Sigue igual Seguimos igual Seguimos la cuenta A dos Dos Tilapia Y lovina Tilapia Y golden guapote Pero bueno Entonces Lo que se me ha ocurrido Es que tenemos que hacer Un desempate Porque Es muy probable Que esto acabe En empate Si no Así que ¿Qué hacemos? El primero Que saque tres De aquí Hasta Aquella punta Hasta la de la cerca Va El primero Que saque tres Gana Lo que sea Tres lo que sea Para desempatar ¿Vale? Vale ¿Rato? Rato Ya está Ya hemos decidido También hemos decidido Ya cuál va a ser el premio Porque habíamos dicho Que el que ganara Le quitaba un señuelo al otro Pero Se nos ha ocurrido algo mejor Banda Quedaros hasta el final Y ahora lo vais a ver Vámonos venita Está tirando Minamita El cabrón Ándale Esta es tilapia ¿Ahí traes? Sí, mira Te desempata con una de ventaja ¿Vale? O sea Si saca Si vamos tres tres Sí Hay que dar cinco tres Ok O no Si vamos tres tres Quien saque la cuarta Gana Si vamos tres tres Quien saque la cuarta Gana De momento Vamos uno a uno Vente Ah Tu línea ¿Y tu línea Trae algo? Mira Me está jalando Sí Sí Mira, mira Mira, mira ¿Ves? El Pataski Trae mi línea Y dice que hay algo enganchado En mi línea A ver ¿Por qué se enreda aquí Con la lombriz? Ahí está A ver Voy a checar ¿No? ¿No? No, no No ¿No? Sí Sí, ¿verdad? Te dije que trae algo ¿Que sí? Ah, no Sí, traía algo Yo dije Pues me está picando A mí Dije Le jale Sí, mira Y me traje Aquí está La primera tilapia Bueno, no es gigante Pero es tilapia Voy a soltarla ¿Te acura eso? La dio bonita Sí Adiós Ya la traía Tú la clavaste Es que yo sentí que estaba picando Y la jale Y dije Pero clavaste con mi equipo Pero con el tuyo Y ya te cuenta que Yo sentí que le seguía jalando Y si traigo Entonces ya jale tu hilo Y yo no le traía nada Pero si ya Se sentía de tu hilo ¿Cómo jalaba? Ya le traía a ir despacito Aquí Cambio de peso No atacó nada No atacó nada No atacó nada Jajajaja Me hubiera puesto bien mamado El patán rico Sí Está pesado ¿Qué onda? Pues aquí estamos ya Pues ni modo Me tocó pagar El reto Pues lo perdí Aquí mi Kike Se lo llevó Ya sabes Gane, dale Y pues a cumplir Es mi primer reto Yo creo que gano Jajajaja Pues a cumplirlo Lo ha cortado Jajaja Así que vamos viendo ¿Qué va a escoger Kike? Vamos a ver Que acompañarnos A acompañarnos Pues aquí Kike ya va a escoger el premio Vamos a ver que va a escoger Hay muchas cosas Aquí Muchas, muchas cosas No sé qué voy a decir ¿Eh? Jajajaja Este cual que escogió Gracias Pataski Jajajaja Ahí está El que tocó pagar Este es el que le va a tocar Vamos a pagar al Pataski Vamos a la caja Jajaja 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 Bueno Banda Pues ese es el premio Que escogió Kike Jajaja Jajaja Pues sí La verdad También Jajaja Ok Banda Pues así termina Este capítulo Más Este capítulo Más Así termina Un capítulo Más De pesca En la región Banda Jajaja Ya saben así es Jajaja 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 Bueno Pues ya vieron El regalito que se llevó Por ganar el reto Es auténtico Este pues así terminamos Y pues la verdad Les invito también A ver el canal De mi carnal Kike Jajaja Jajaja Pero bueno Este así terminamos El día de hoy Y gracias por Estarnos viendo Este espero les guste Este video Y pues nos vemos En la próxima aventura Ya saben donde Pesca en la región Bye bye